Y para el marino Edgar Guatuco, ¿dónde está la marina Zenobia Perales? ¡Urria! ¡Echa paso! ¡Feliz cumpleaños, señor Babila! ¡Eso! ¡Vamos, la hijita! ¡Así! ¡Ahora! ¡Urria! 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 ¡Haz! ¡Haz! ¡Wa! ¡Eso! Jairica, bienvenida, buenas noches al gran aniversario y cumpleaños de la chica Brahma Betty Salis. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y en el público presente. Reciban pues el gran saludo cordial de una amiga más de ustedes, Naida Gutiérrez. Y hoy presente como es en este gran aniversario y cumpleaños como es de la chica Brahma Betty Salis. Y hoy presente a tu amiga Naida Gutiérrez para cantarles unos cuantos temas. Con mucho amor y cariño para todos ustedes. Con la gran orquesta maravillosa del centro. Vamos a cantarles el saludo tema que dice así, Tengo celos por tu amor. Con mucho cariño para todos ustedes. Y para el gran maestro, para el señor Lucho Aquino y para la señora Silvia Villafano. Con mucho cariño para todos ustedes. Con mucho cariño para todos ustedes. Y tengo celos por tu amor y tengo mientos de perderte. Cada día te amo más y ahora solo pienso en tu amor Tengo celos por todos y tengo que no se perderte Cada día te amo más y ahora solo pienso en tu amor Te juro, mi amor, que por ti moriría si hay bolinas que me dejas Ahora comprendo lo que lloran y sufrir cuando te desgracé Te escucho bien Eres la única persona más importante en mi vida Eres la única persona porque Y me respiro Te quiero mucho ¡Vamos, el fiesta maravilloso del centro! Tengo celos por tu amor Tengo miedo de perderte Cada día te amo más y ahora solo pienso en tu amor Te juro, mi amor, que por ti moriría si algún día se me dejas Ahora comprendo lo que lloran y sufrir cuando te desgracé Cuando te desgracé Y para Liselta mejor Para Eva Poggi con mucho cariño Y para la familia Poggi Vamos, ya, aquí Romero Para Eva Poggi Lleva a Caballero Para que vaya una racita aquí No hay tiempo ni la distancia Para que nos separemos Los celos que tengo por tu amor Son tu aquella voz de verdad No hay tiempo ni la distancia Ahora que nos separemos Los celos que tengo por tu amor Son tu aquella voz de verdad ¡San Mateo! 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 ¡San Mateo